Vamos a hablar un poquito de política nacional. Estuvimos conversando con el candidato de Unión por la Patria, Ministro de Economía, Sergio Massa. Compartimos con ustedes esa charla. Estamos con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bien. Pasó al segundo debate. ¿Cuál es tu reflexión de todo lo que escuchamos y vimos? Lo primero, me llamó la atención que los candidatos lean. Me parece una cosa... porque no sabés quién lo escribe, ¿no? Es algo que, digamos, en el reglamento de la Cámara de Diputados está prohibido leer. Y venía acostumbrado a eso. Me llama la atención que lean. Lo segundo, que no pude... Yo soy de prestar atención siempre a qué proponen otros para tratar de ver, digamos, qué cosa inteligente podés sumar a las ideas y al laburo. No logré todavía, sacando alguna cosa que planteó en un tema Schiaretti, no logré todavía, digamos, recordar ninguna propuesta concreta. Sí, descalificación, esa cosa de andar como tirando basura en el debate y qué sé yo, pero propuestas, ideas, ¿no? Poco. Pero bueno, entiendo también que la política de espectáculo en algún punto, esto de armar... de leer frases para armarlas para las redes, por ahí lleva a muchos dirigentes a eso y es una pena porque perdemos una oportunidad frente a la gente, ¿no? Hay mucha gente que está definiendo su voto en estas semanas, en estos días que quedan para las elecciones generales. Sobre mesa familiar, fin de semana, este que pasó, alguien que dice, yo lo voté a Massa en el 2013, en el 2015, tenía una muy buena imagen de él, pero este año de Massa como Ministro de Economía me llena de dudas porque los indicadores se empeoraron. ¿Cómo va a ser Massa para bajar la inflación de acá en adelante? Bueno, lo primero que le diría es que cuando asumí teníamos como gran drama el préstamo del FMI que tomó Macri, como gran condicionante, y se agregó una sequía, la peor de la historia, 21.000 millones de dólares, y tomé la decisión de tratar de mantener la economía funcionando porque cortar por 21.000 millones de dólares era recesión. Y entonces elegí que haya un poco más de inflación para que no haya despidos, para cuidar los sueldos, para cuidar la actividad, para cuidar el comercio. Nunca te había escuchado decir esa frase, elegí que hubiera un poco más de inflación para que no haya despidos. Y claro, la recesión lo primero que te genera es despidos. Lo primero que haces vos cuando tenés que cortar el nivel de actividad es echar gente. Nosotros seguimos generando empleo este año, 12 meses consecutivos de generación de empleo. Porque si la gente no tiene trabajo, que los indicadores te den quietos, bueno, es un tema. Pero si la gente tiene trabajo, vos después podés tomar medidas para que la peleen. La devolución del IVA ya la usaron 16 millones y medio de personas. Duplica lo que pesa la inflación. Duplica lo que pesa la inflación en ganas. La devolución o la eliminación del impuesto a las ganancias mejora el salario directo en un millón de laburantes. Y además mejora en otro millón la posibilidad de hacer horas extras. ¿Cómo no voy a apostar por el ingreso si el principal problema y la principal deuda de este gobierno es la mejora en la distribución del ingreso? ¿Y el año que viene sí la baja de inflación? El año que viene vas a tener una reducción de inflación. Mira, te voy a decir algo que atenta contra mis intereses. El año que viene la inflación va a bajar, aunque sea Bregman la presidenta. Aunque sea Schiaretti. ¿Por qué? Porque vos tenés tres procesos muy fuertes de ingreso de dólares que te generan revalúo de moneda. El primero es el aumento de las exportaciones agrícolas de 19 mil millones de dólares. El segundo, el aumento de las exportaciones mineras por 11 mil millones de dólares. Y el tercero pasaste de ser deficitario a ser superhabitario en energía por la construcción del gasoducto Ernesto Kirchner y la finalización del reversal del norte, 7 mil millones de dólares. O sea, dejaste de importar energía de Bolivia, barcos, y pasaste a exportar gas y petróleo, que ya empezamos. Eso te va a generar un revalúo de moneda que te frena automáticamente la inflación. Gobierne quien gobierne. Y lo digo para que no piensen que, digo, si soy yo, eso se va a producir, eso va a producir igual. Salvo que a alguien se le ocurra, digamos, plantear ideas locas, como por ejemplo, dolarizar salarios, digamos, en sectores como hidrocarburos, que lo que representa es destruir salarios, con lo cual vas a tener caída del nivel de actividad muy grande. Encima hay que ver cómo evoluciona el conflicto de Israel en la franja de Gaza, porque eso va a pegar en el precio del petróleo. Hasta llegar a ese momento hay un escenario económico-financiero que, como en cada previa del turno electoral, en la Argentina es más convulsionado. Y tenemos candidatos presidenciales, como por ejemplo Javier Milei, que en las últimas horas le recomendó a la gente sacar la plata de los plazos fijos. Yo lo que creo es que es jugar con fuego, ¿viste? Porque siempre ganan 20 bancos o 20 financiistas y pierden millones de argentinos con esas cosas. Creo que es gravísimo, digamos, atentar contra el ahorro de la gente para tratar de ganar un voto. Gravísimo. Creo que la gente tiene que saber que hay candidatos dispuestos hasta a licuarles el ahorro con tal de ganar un voto. ¿Licuarles el ahorro que es corralito? No, bueno, me parece que en realidad el planteo que hacen, digamos, Melconian menos, pero sobre todo la Libertad Avanza está planteando un esquema de... Bueno, leía un informe de Bull Market, que es del papá de Marra, que decía que si Milei gana, Argentina corre riesgo de hiperinflación. O sea, en el punto 5 del informe. Me llamó la atención porque, digamos, supuse que el papá de Marra iba a hablar mejor del proyecto de la alisación de Milei. Ayer dijiste que una de tus prioridades va a ser la lucha contra la inseguridad, si sos presidente. ¿Realmente pensás que un gobierno nacional puede cambiar la situación de inseguridad? Sí, absolutamente. Primero teniendo una agencia especializada en lucha contra el narcotráfico, trata de personas y corrupción, crimen organizado. Sí. Porque lo más importante es perseguir el dinero de los narcos y de los criminales, no la logística. La logística se financia con ese dinero. Y entonces lo primero que tenés que tener es claro cuáles son los mecanismos de ilusión, evasión y lavado que tienen esas organizaciones. Y después en materia de lucha contra la inseguridad en el territorio, la inversión en prevención. Un gobierno... Mirá, el conurbano son 1.100 cuadrículas, en el diseño que yo tengo. 1.100 cuadrículas. Son 3.300 móviles, 6.600 hombres controlados satelitalmente. No es tan difícil. 24 horas patrullando. Porque el problema acá, ¿sabés cuál es? Cuando el patrullero, en lugar de estar patrullando, está durmiendo en la estación de servicio. Y la gente lo ve. Y entonces cuando la afanan, la rompe el doble, las guindas. Porque dice, el tipo está durmiendo en la estación de servicio, o está con el telefonito. ¿Qué está patrullando? Y lo dice en Tigre. 80% cayó el robo de automotor, que es el delito que más se denuncia. 47% todos los delitos. No es que estoy contando algo que me contaron. Estoy contando algo que hice. En seis años bajé esos indicadores. Lo podés ir a chequear al SESBI. Cuánto era el robo de automotor en Tigre en el año 2008, y cuánto era en el año 2013, cuando terminamos el programa. Estamos a poquito menos de dos semanas del 22. ¿Qué esperás? Las encuestas siguen mostrando un escenario de relativa paridad, bastante parecido a lo que pasó en las PASO. No, yo no veo eso. ¿Qué ves? No, yo veo, digamos, que claramente, digamos, el Unión por la Patria viene creciendo. Creo que además vamos a hacer una elección muy importante y que el 22 a la noche empiece una nueva etapa, sobre todo porque se va a producir, digamos, la implosión de una de las coaliciones cuando empiece la tensión sobre cómo comportarse hacia adelante. ¿Y ahí crees que vas a tener margen para explorar este gobierno de unidad que venís planteando? No, el gobierno de unidad, el gobierno de convocatoria el 10 de diciembre lo voy a hacer, aunque no haya acuerdos de partidos, porque yo creo que hay que convocar a los mejores. Y nadie se puede sorprender que yo convoque a gente de otras fuerzas políticas, porque tengo relaciones, en algún caso, hace 30 años. Ya está hablado hacia adentro. ¿Eh? Ya está hablado hacia adentro. El presidente voy a ser yo, no tengo que pedir permiso para hacer esas cosas. Hace 30 años se me ocurre la reta. ¿Cómo? Decís hace 30 años tengo relación. No, te puedo agregar un montón. Se me ocurre la reta y se me ocurre la reta. Te puedo agregar un montón. Te quedaste, digamos, en un nombre porque estás pensando en ver la especulación electoral. No, hay un montón. Hay un montón en el radicalismo, en el peronismo. Digamos, peronistas que se fueron al PRO en su momento, de manera equivocada. Gente que está trabajando en Hacemos por, porque por ahí sintió en algún momento desplazado. Por Córdoba, Hacemos por Córdoba. Sí, bueno, Hacemos por Córdoba, que se llama Hacemos. Está claro que la campaña está enfocada en Córdoba, pero hubo muchos memes con eso. Muchos memes. Tu FBI también se llevó unos memes. Sí, básicamente porque los libertarios no pueden contar cuál es la propuesta de mi ley de lucha contra la inseguridad, salvo la libre venta de armas. Y montaron una campaña ahí. Ahora te digo, la verdad, lo mejor que me puede pasar es que la gente, por reírse, o simplemente porque se viraliza algo, entienda que tengo la decisión de pelear contra la inseguridad, armando una agencia de lucha contra el delito. Así que no me ofende. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.